El próximo 26 de octubre se celebrará en Madrid una nueva edición de V-Conecta, evento internacional que reunirá a más de mil profesionales de transporte y que vuelve a Madrid. Será la novena edición y vamos cambiando de ciudad, siempre hemos hecho Barcelona, Madrid y este año, y el año pasado también empezamos a hacerlo en Alemania, en Frankfurt, y ahora volvemos otra vez a España y concretamente en Madrid. A través de las rondas de Speed Networking organizadas por especialidades y por rutas o de la cargo área, un espacio de reuniones privadas, V-Conecta se consolida como punto de encuentro entre las empresas europeas del sector. Nosotros lo que hacemos es cuando ellos se inscriben a la jornada, la jornada la organiza la Fundación Transnet, nosotros les pedimos su ADN, sabemos qué es lo que son especialistas, qué es lo que hacen, y también qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan. Y a partir de ahí les preparamos una serie de entrevistas rápidas de siete minutos con muchas empresas de toda Europa, de 23 países de Europa, que van a buscar lo que ellos hacen o que tienen lo que ellos buscan. Y se encuentran en estos siete minutos y van cerrando negocios. Por un lado y por el otro lado, la otra novedad es que creamos un cargo área que llamamos, donde un transportista español que por ejemplo está subiendo porque su cliente le hace ir a Alemania con las frutas o con lo que sea y después lo que necesita es encontrar una carga en Alemania para poder volver a España, pues va a tener en un día, se va a encontrar con las principales empresas logísticas alemanas, les puede pedir una cita, concertar una cita y hablar en una sola mañana a lo mejor con 10, 12 o 15 o 20 empresas logísticas alemanas que le van o le pueden dar colaboración y trabajo para volver a España. El evento cuenta también con una coffee area y un business center, todos espacios creados con la finalidad de facilitar esas alianzas comerciales cada vez más necesarias en un sector donde la internacionalización de las empresas genera un incremento en la demanda de sus servicios. Datos ofrecidos por la organización explican que la cifra de carga de importación y exportación creció de 2016 a 2017 en un 40%.